Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien. Y aquí de regreso al video en respuesta sobre el programa llamado Humil Video de Unroader. Este, ya me han comentado que tienen muchos problemas con la licencia, que les pide la licencia que ya no los deja descargar más de una vez. Entonces aquí en este video, lo volveré a descargar, lo desinstalaré el que tengo. Les voy a mostrar el que yo uso, este es el mismo que yo les pasé. Y por ejemplo, vamos a ajustes, acerca de, y aquí dice que es una licencia gratis. O sea, yo no puse ni siquiera un código para poder seguir descargando. Y a mí no me, o sea, no me ha dicho que no puedo descargar, o sea que tengo un cierto límite. Pero lo voy a desinstalar para que ustedes vean que lo voy a descargar de la página oficial. Entonces procederemos a, y todo lo voy a hacer aquí en vivo para que, para que vean que lo desinstalo y lo voy a instalar. De nuevo. Cualquier duda que tengan, este, me pueden comentar en el video. Este, si tienen una sugerencia de, de un, de un video, pues me lo pueden, me lo pueden pedir. Este, este, procederemos a, ir a desinstalar el programa. A continuación lo buscamos. Aquí está. Le damos desinstalar. Y pues, le damos que sí. Y se estará desinstalando. Y se desinstalando. Así que, ya no siquiera lo tengo. Ya no, ya no aparece. Entonces ahora, vamos al navegador. Y en la barra de búsqueda, ponemos, en Google. Vamos a poner, este programita, llamado, y es la página oficial. Aquí la descargan. En la primera página le dan click. Y esperan a que cargue. Y aquí es, descargar versión de prueba. Bien. Pueden descargarlo, darle click aquí o aquí. Yo le daré click ahí abajo en descargarlo de forma gratuita. Hasta, en la licencia que yo tenía. Este, o sea, licencia gratuita por parte de la página oficial. Y pues, bien. O sea, de hecho aparece el correo de la misma, de la misma página. O sea, del, del, del creado, pues. Así que, si tienen, una sugerencia de otro tutorial. Me lo pueden pedir. Si necesitan ayuda de otro programa. O sea, no duden en pedírmelo. Espero que, o sea, sea de su ayuda, de su agrado, pues. Y me ayuden, me apoyen. Entonces, le damos en, en abrir cuando ya se haya descargado. Aceptamos términos de, de licencia. Y luego aquí le damos, acepto. Le damos next. Y estará extrayendo los archivos necesarios para mi instalación. Esperemos un poco. Y aquí ya se ha completado la instalación de este programa. Hacemos de finalizar o finir. Y cerramos la página que nos abre. Aquí, automáticamente, abre el, el programa. Y, por ejemplo, vamos a, a ir otra vez a, aquí, acerca, acerca de, o, y aquí dice, licencia gratuita. Entonces, vamos a hacer la prueba de, de descargar unos, unos videos, cualquiera. Por ejemplo, este. Copiar dirección de enlace. Nos dirigimos al programa. Tachamos lo que tengamos o, o automáticamente aparecerá, antes de acargar. Y aquí, en lo siguiente, por ejemplo, vamos a descargarlo en, el video. Pero antes de eso vamos a, a ir a, opciones. O cambiamos a, en donde sea el formato de salida. En escritorio. Ok. Y aquí vamos a, descargar. Se tardaron, se tardaron, se tardaron un momento, y, ahorita regreso. Muy bien, aquí estamos de regreso. Se ha descargado, el video. Vamos a ver que se haya aparecido, en, en el escritorio. Actualizamos. Y, por aquí debe de, andar. Aquí está el video. Ya lo descargó. Entonces, vamos a, para que vean que, aún sigue, la licencia gratis. La versión, la misma versión, o sea, la página oficial, todo. El correo de la empresa. Y ahora vamos a descargar otro, otro video. Por ejemplo, clic derecho. Copiar dirección de enlace. Y nos dirigimos otra vez al programa. Y, por ejemplo, si, por ejemplo, en MP4, ustedes pueden descargarlo en cualquier formato. Aquí le da descargar. Y, miren, empezará a descargar. Y, ahorita nos vemos, ahorita regreso, para finalizar con el video. Listo, estamos de regreso aquí, en el término de descargar este video. Vamos a buscarla en el escritorio. Aquí está. Llevamos dos videos descargados. Y, si pueden ver, aún, aún sigue la licencia gratis. No me ha aparecido ningún mensaje. Y, por ejemplo, vamos a descargar otro video, pero en formato MP3. Ejemplo, clic derecho, copiar dirección de enlace. Regresamos al programa. Esperamos que cargue. Y, ahora, damos aquí, en MP3. Damos en descargar. Y, aquí, ya se terminó. Está convirtiendo el video a audio. Y, regresamos al escritorio. Aquí está el formato MP3. Y, pues, espero que este video les haya servido de ayuda. Para que vean que no use ningún código. Yo puedo seguir descargando muchas cosas. Espero no tengan otro problema como este. Les recomiendo que se lo descarguen de la página donde fui yo. En la misma página oficial. Para que no tengan problemas a futuro. Y, si tienen una sugerencia de otro programa parecido. O que se les dificulte una descarga de algún programa. Cualquier cosa. Me lo pueden pedir. Yo aquí estaré a sus órdenes. Y, lo siento mucho por estos días que no he podido subir videos por motivos personales. Por motivos de la escuela. Y, pues, no. Hay veces que no se puede todo en la vida. Pero, aquí está el video de respuesta que quería. Como se los prometí. Y, para finalizar, esperemos que se convierta este video a formato MP3. Para no alargar tanto el video. Esperemos que lo convierta. Este programa me lo recomendaron mucho, la verdad, porque aquí puedes descargar este playlist. Por ejemplo, de cualquier programa, de cualquier música. Por ejemplo, nada más aquí la dirección de enlace. Se regresan al programa. Se ha descargado el video que acabamos de poner. No ha aparecido ningún mensaje. Aquí está el formato. Regresamos al programita. Y, como pueden ver, aquí nada más le dan playlist. Y, si no les aparece la lista de música, lo cierran y le pueden dar otra vez hasta que les carguen las canciones. Aquí pueden cambiar el formato de salida. Aquí están todos los videos. Y, por ejemplo, si quieren descargar este y este, nada más los palomean. Le dan download. Y aquí estarán actualizando la página de donde están descargando. Está conectando y lo está descargando. Y, si se fijan, no hay ningún problema porque no me ha aparecido ningún mensaje. Así para ya despedirme, espero que les haya servido. Cualquier duda, me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Suscríbanse, denle like. Y, nos vemos. Hasta la próxima.